Un saludo para todos, les quiero compartir este video que subimos el 5 de junio a la zona de alumnos de Arena Alfa, por lo tanto las gráficas y las estimaciones y las hipótesis que van a ver son del 5 de junio, ya ha pasado pues más de una semana desde entonces. En este video la hipótesis era que el mercado estaba llegando a resistencias, que íbamos a ver algunas correcciones, de hecho les comenté en mi cuenta personal y privada de Twitter que yo estaba tomando utilidades y levantando liquidez esperando esas correcciones, esas correcciones se están dando esta semana, digamos que hoy 11 de junio, que estoy subiendo el video, ya hemos visto gran parte de las correcciones, así pues que este video recuerden pues ya tiene más de una semana de viejito, sin embargo pues pueden ver cómo fueron las hipótesis y sobre todo les recuerdo que este video estudio no corresponde a una asesoría ni es una recomendación de compra-venta, esto tiene fines educativos, estamos repasando análisis técnico, les doy algunos comentarios y opiniones personales sin ninguna responsabilidad y ni yo ni mi empresa nos hacemos responsables de sus decisiones. Recuerden que cada uno de ustedes debe tomar sus propias decisiones basado en su propio análisis y no siendo más, los dejo con el video. Un saludo para todos, antes de comenzar recuerden que este video estudio tiene una finalidad netamente educativa, ninguno de los comentarios representa una recomendación de compra-venta de activos y mucho menos asesoría, todos los comentarios aquí se dan con la idea de que ustedes aprendan, hagamos un estudio juntos del mercado, pero no nos hacemos responsables de sus decisiones ni de los comentarios, que como ya les había dicho no son en ningún momento una recomendación de compra-venta. Bueno, hacemos este video porque prácticamente se cumplieron, no sé, el 90% de las hipótesis del último video, habíamos hablado por allá el 28-27 de mayo, que les envié el último video estudio, dijimos que esperábamos un rebote, que creíamos que el mercado había tocado piso y que esperábamos una especie de rebote en W, pero sin tocar mínimos. Hicimos un estudio de Fibonacci, miramos hasta dónde iban a ser los retrocesos y yo creo que de 20 o 30 acciones que analizamos, el 90% o incluso hasta el 95% hizo el retroceso esperado, volvió hasta los Fibonacci y empezó a rebotar. Entonces, con eso en mente, pues ya esa parte de la hipótesis se cumplió. Para junio les dije que estaba un poco más positivo, no soy extremadamente positivo, pero pues el mercado me está sorprendiendo para bien, el mercado está rompiendo al alza. Recuerden que en el último informe hablamos de resistencias en los promedios móviles y estamos viendo muchas rupturas al alza, lo que podría ser un cambio de tendencia. Entonces, por eso la importancia de este video estudio. Vamos ahora, pues ya analizamos soportes, ahora lo que vamos a ver es resistencias, vamos a ver hasta dónde podrían ir las acciones, cuáles están rompiendo al alza, cuáles están más sobrecompradas todavía. Entonces, comencemos con Bancolombia. Pues Bancolombia hizo el retroceso al Fibonacci esperado, súper bien cumplió la hipótesis, comenzó su rebote y miren cómo rompió ya promedios móviles. Hay una resistencia aquí y ahí estamos exactamente, y son estos niveles aproximadamente de, pongámosle esta zona 29-30 mil. Esta va a ser la zona de resistencia para Bancolombia, ya está llegando. Miremos cómo el RCI ya empezó a entrar en zona de sobrecompra en 70. Esto lo que nos dice es que existe una posibilidad alta de que Bancolombia esté cerca a un techo y un retroceso. Eso significa que no va a seguir subiendo, no. Significa que es probable que la acción venga aquí a 29-30, tenga un descanso, no sé, niveles de 25-26 mil pesos y luego quizás vuelva a retomar al alza. Pero por ahora lo esperado es ver una resistencia aquí en esta zona de 29-30 mil pesos, es lo que nos está mostrando la gráfica. Bogotá está un poquito rezagada en el rebote. Habíamos hablado de esta posible W. Miren que se formó la W. Sumamente positivo esta formación de doble piso. Es posible que ya Bogotá haya tocado piso. Inclusive podríamos hablar de un triple piso si miramos estos tres niveles. Entonces veo muy bien a Bogotá, creo que este triple piso tendría mucho sentido. Ahorita está peleando aquí en 65 con la media móvil de 40, o sea que esta todavía no cambia de tendencia. Por ahora sale la resistencia, 65. Mientras no la pueda romper probablemente vuelva a 60. Si la rompe, ahí ya se abre espacio hasta el siguiente nivel que sería 70 mil. Entonces por ahora hipótesis con Bogotá, pues pelear estos 65, si lo rompes le daría espacio hasta 70, pero intentó y no pudo, la vendieron. Veo también un piso muy interesante aquí en 59, 58, por lo que veo difícil, probable, pero difícil que la acción vuelva a esos niveles. La acción de la BBC, mucha potencia. Ya lo habíamos hablado en el estudio pasado. Hizo el retroceso y además fue la primera, creo yo, del mercado o de las primeras en romper promedios móviles al alza. O sea que ya BBC está en una tendencia alcista. Y pues claramente se le ve con la fuerza que tiene. Ojo con esta resistencia. Hay una resistencia aquí en 10.600, que era de estos niveles precaídas. Ahí encuentro la primera resistencia. Luego tiene otra resistencia aquí en la media móvil en 10.800. Entonces esta zona 10.600, 10.800 es la zona de resistencia para BBC. Yo personalmente ya vendí mis acciones de BBC. Me encanta la acción, muy defensiva. Pero en este momento creo que era mejor tener momentum que acciones defensivas. Aunque esta pues va con mucha fuerza, se ve muy bien todavía. Como les digo, se va a encontrar con esta resistencia. 10.600, 10.800. Ahí la está peleando, pero ya esta acción quedó pues muy, muy positiva. ¿Qué sería lo ideal? Digamos, en el escenario ideal. Un retroceso a 9.500 y que retomara al alza. Ese sería el escenario ideal. No sabemos si se vaya a dar, pero sería pues un escenario bastante interesante para uno analizarlo y estudiarlo en caso de que ocurra. Bueno, Celcia, les conté hace unos días que había tomado posiciones en 4.030, creo que fue. 4.030, 4.050, no recuerdo el precio. Esta no hizo el retroceso de Fibonacci. El retroceso de Fibonacci era 3.900, muy cerquita, por 100 pesos. Les conté que había comprado unas y aprovecho y les cuento que ya las vendí. Las vendí porque aquí en 4.340 tiene resistencia y porque probablemente hagan unas ventas en el rebalanceo del 19. Y pues subí en un día, miren esta vela fuertísima en un día. Entonces en un día casi que pasó, me subió casi 10% en un día, pues yo aproveché, vendí mis acciones y ya estoy nuevamente por fuera de Celcia. Si Celcia vuelve aquí a 4.000 pesos, volvería a analizarla. La voy a tener en la mira para el rebalanceo. No me mata, como se los dije, es una acción defensiva, pero no es una acción con un gran potencial de valorización. Y pues me dejó un 3 muy positivo. Por ahora, la resistencia es sumamente clara. 4.300, 4.350, tiene mucha resistencia. Ahí está la medida de 200. Si la rompe, se abre espacio hasta 4.600. Por ahora no rompe, por ahora le está costando trabajo y tiene más cara de retroceder. Semargos está ahí peleando con esos promedios móviles. Todavía no rompe. Creo que si rompe, puede estallar duro al alza. Miren cómo le está costando romper ese 3.700. Si lo rompe, se viene a buscar 4.000 inicialmente. 4.000 sería la siguiente resistencia. Esto se pone muy potente si rompe 4.000. Si rompe 4.000, ahí sí se abriría espacio para 5.000 pesos, que sería la siguiente resistencia. Pero por ahora no. Por ahora está peleando promedios móviles. Tiene que romper 3.700 con fuerza. Ahí tiene que ir a pelear con los 4.000, que sería el nivel clave. Y en caso de romper, ya sí podríamos hablar de un cambio de tendencia. O sea, vamos por partes. Está muy cerquita de romper. Muy interesante. Pila si rompe, que puede tener un buen rally este título. Que además está muy rezagado en cuanto a rebotes. CLH está muy parecida. Está peleando con sus promedios móviles. Tiene una resistencia muy clara en esta zona de 1.700, 1.740. Ahí tiene resistencia. Si la rompe, podría estallar hasta niveles de 1.900, 2.000, que es la siguiente resistencia. Si rompe estos 1.700, 1.750, todavía no lo rompe. Está ahí peleando. Como les digo, si rompe pilas, que podría también tener un fuerte rally. Ahora también van a vender este título en el rebalanceo del 19 de junio. Entonces, es posible que esté un poquito pegada, por lo menos hasta esa fecha. Es posible que ese día baja incluso. Entonces, toca estar monitoreando. A ver si de pronto hace un retroceso a niveles de 1.550, 1.560. Que vale la pena estudiarla. O, pues en caso de que rompa 1.750, digamos técnicamente, se quedaría bastante alcista. Canacol no me llama la atención. Voy a pasarla. No veo aquí nada, ni técnica, ni fundamentalmente. Entonces, no quiero. No Corficol va muy bien. Ya hizo la primera parte de la tarea, que era romper esta resistencia en 26.000, que la habíamos hablado. También hizo el retroceso de Fibonacci no tan fuerte como esperábamos. Ya rompe promedios móviles. Ya rompió 26.000. Ahora va a pelear con la medida de 200, que está aquí por los lados de 28.000, 28.200. Esa es la resistencia. Si la rompe, le queda vía libre casi que hasta 32.000. Pues primero con una paradita en 30.000, que sería psicológico. Pero quedaría muy bien. La tendencia parece estar cambiando alcista. Promedios móviles al alza. Se van a cruzar próximamente. Como les digo, le falta romper aquí. Esta es la pelea que sigue, romper 28.000. Si no es capaz con 28, viene y hace un retroceso a 26. Si rompe 28, se nos va derechito a 30.000 inicialmente. Y luego podríamos hablar de 32.000. Muy bien también. Obviamente yo prefiero un millón de veces la preferencia al que está muchísimo, muchísimo más barata. Ecopetrol no me gusta. Lo hablé. No he comprado. No es mi título. Pero se los dije en el último video. Ecopetrol es necesaria para que el mercado suba. Y por lo tanto podría subir. Que a mí no me guste algo, no significa que no pueda subir. Simplemente pues yo observo y me muevo en otros títulos. Pero técnicamente hay que ser objetivos. Técnicamente rompió la zona que dijimos. Rompió los 2.100. Ya rompió promedios móviles al alza. Eso es sumamente alcista. Y eso le da un objetivo hasta esta zona. Que de hecho creo que ya está llegando ahí. Y es la zona de 2.400. Aquí entre 2.400 y 2.420 va a encontrar vendedores. Le va a costar. En caso de que logre romper. Se abriría espacio hasta 2.780. Esta sería la zona objetivo. Si rompe. Si no rompe. Puede hacer un retroceso a 2.100. 2.150. Y ahí digamos encontraría compradores. También está rompiendo al alza promedio móviles. Por lo que las expectativas son positivas. Y hay un posible cambio de tendencia en el título. El cóndor no tiene mucho sentido mirar gráficos. Pero ojo con esta velita. Esa velita se ve bien interesante. Es posible que ya hayamos visto mínimos por aquí. Entre 8.80. 900. No entiendo ese castigo del título. Pero ojo con esta vela. Que esta vela del cóndor. Puede ser una vela de comienzo. De tendencia alcista. O de tendencia alcista no. Perdón. De rebote. Primero tiene que romper los 1.000. Para que esto empiece a cambiar de tendencia. Por ahora está formando un posible patrón de piso. No es muy claro. Pero esta velita me da buena señal. Con un poquito de volumen. Podría ser una vela de acumulación. Y posible piso. Hay que seguirla monitoreando. Igual aquí técnicos. Pues no es como lo ideal. Ah por cierto. En el cóndor he estado comprando. Entre 900 y 910. Yo he sido uno de los compradores. Creo que el riesgo es alto. Porque el cóndor es de riesgo alto. Hay que decirlo. Pero también considero que el potencial es interesante. Entonces he estado ahí comprando con calma. ETB. Ojo con ETB. Candidata a entrar en el rebalanceo de julio. Rompiendo al alza promedios móviles. Ya llegó a la resistencia. 220. 225. Toda esta zona va a ser resistencia. Si la rompe queda súper alcista. Aunque por aquí en la media de 200 va a encontrar otra en 237. Es posible que patine un poquito. Vuelva a 205. Y ya luego retome al alza. Es una posibilidad. Si no logra romper esta zona 220. 225. Si la rompe seguirá derecho. Pero lo importante aquí es ver el cambio de tendencia. Es una acción que está rompiendo al alza promedios móviles. Que parece que ya tocó piso. Aquí se vio el doble piso. Muy interesante. Ante una W. Este sería el piso. Ya está comenzando una serie de máximos y mínimos mayores. Que sería digamos alcista para el título. Grupo de energía Bogotá. Ojo con esta resistencia. Aquí en la zona 2400. Ahí hay una resistencia. Ahí está peleando con ella. También ya rompe al alza promedios móviles. Lo que es positivo. Si rompe este nivel. Pues siguiente nivel 2500. Y siguiente nivel 2600. Facilito. Cada 100 pesos. Si rompe 2400. 2500. Y 2600. Sería como la zona escalonada. Lo interesante es que también parece que ya hizo un piso aquí. También hizo una posible W. Está rompiendo al alza promedios móviles. Y se ve bien la gráfica. Como les digo. Ojo con esa resistencia. Si no es capaz. De pronto viene aquí. Vuelve y prueba 2200. Y puede de pronto retomar. Bueno. Grupo de Argos. Ha rebotado fuerte. Pero si uno mira la gráfica. Realmente no ha rebotado mayor cosa. Aquí vemos una clarísima formación en W. Muy positiva. El piso. Como se dijo. No íbamos a tocar mínimos. Y no se tocaron mínimos. O sea que esa hipótesis se cumplió. Miren que. Tocó mínimos. Rebotó. Retroceso de Fibonacci. Está rebotando. Entonces esta gráfica. Está sumamente bonita. Hoy rompió promedios móviles. Se le viene una resistencia psicológica. Aquí en 10.000. Si rompe los 10.000. Creo que se va derecho a 12.000. Ahí no tiene mucha congestión. En 12.000. Si creo que ya la cosa cambia. Ahí si van a salir muchos vendedores. Pero ojo. Ya está rompiendo la alza promedios móviles. Veo una clara formación en W. Que es muy alcista. Por lo tanto. El título se ve bien. Miren que todavía no está con sobrecompra. El RSI está en 60. Todavía puede tener espacio. Entonces a pesar del rally que ha tenido interesante. Creo que Grupo Argos todavía puede entrar en esa zona de 10.000 pesos. Ahí puede salir un poquito de vendedores. Pero si rompe. Se abre espacio hasta 12.000. Que sería muy negativo. ¿Qué pasa si no rompe los 10.000? De pronto un retroceso aquí a 8.700. Y ahí quizás retome al alza. Esa es como la hipótesis por ahora. Porque la acción se ve muy alcista. Siempre y cuando se mantenga por encima de esa zona de 9.300. 9.200. Grupo Aval. No vale la pena mirarla. Grupo Sura. Ojo que también está haciendo una ruptura alcista. También hizo el retroceso de Fibonacci esperado. Ya está rebotando. Ojo con la resistencia aquí. Aquí hay una resistencia en 22.000. Ahí se va a venir a encontrar con ella. Puede que ahí le salgan vendedores y corrija. Vamos a ver qué pasa. Si rompe esos 22.000. Ya se le abre espacio hasta la zona de 24.800. 25.000. Por ahora. Pelear con este nivel la semana que viene. Si no es capaz un retroceso a 19.800. 19.600. Si rompe. Creo que se va rapidito hasta la zona de 24.800. 25.000. Así que muy pendientes. Todavía no rompe al alza promedios móviles. Todavía no muestra cambio de tendencia. Pero los está peleando. Y muy cerca de romperlos. Pero si lo rompe. Podría ocasionar un movimiento fuerte. Digamos al alza. El Colcap. Revisen el video de la semana pasada. El objetivo era 1.200. Se los dije en el último video. Esa fue mi hipótesis. Rebote a 1.200. Ya llegamos a 1.200. Entonces en el Colcap ya se cumplió la hipótesis de retroceso de Fibonacci. Y ya se cumplió el objetivo de 1.200. ¿Qué sigue? Yo creo que aquí no va a ser tan fácil romper. Creo que 1.200 sería muy bueno que rompiera de entrada. Yo creo que no. Además veo el RCI ya en 70 sobre compra. Entonces mi hipótesis es que viene un retroceso. De pronto a esta zona de 1.120, 1.130. Podría dar ese retroceso. Viene y confirma. Y luego viene y pruebe y rompe. Yo no creo que sea capaz de romper al alza. Obviamente me puedo equivocar. Si lo rompe se abre espacio hasta 1.300. Y sería un rally muy potente porque esta ruptura de 1.200 sería romper los máximos recientes del rebote. Y eso sería digamos una explosión al alza hasta 1.300. Como les digo yo creo que primero descansa antes de romper. Pero si me equivoco tengámoslo muy presente que esto se va rapidito a 1.300. Se ve muy bien. Ya rompió promedios móviles al alza. Por lo tanto el Colcap podría estar también en un cambio de tendencia. Y esa no me llama la atención a ese precio para absolutamente nada. Entonces me disculpan pero voy a pasar. No veo ahí valor. Bueno mineros el oro empezó a caer fuerte. Sin embargo pues este título sigue siendo barato y sigue siendo defensivo. Por otro lado pues está en máximos recientes. Aquí ya en la zona de 3.400, 3.500. Fueron los máximos recientes. Yo veo ya un potencial ahí digamos medio limitado. Si los mercados rebotan muy posiblemente el oro baje y el dólar también está bajando. Entonces una caída del oro y del dólar sí podría ser una combinación muy mala para mineros, para las expectativas. Yo personalmente ya vendí el 80% de mi posición en minero. Ya no tengo casi nada de mineros. Tengo todavía una platica ahí que no quiero vender, que la dejo de largo plazo. Pero ya vendigamos la posición gruesa. Vamos a ver si hace un retroceso a 3.200. Es probable que esto haga un retroceso aquí. Si rompe este nivel de 3.500 pues queda sin resistencias al alza. Quedaría muy alcista pero pues todavía no rompe. Y ese techo va a ser fuerte. Y creo yo que la caída del dólar y la caída del petróleo pues no son vientos a favor. Aunque igual el título está muy barato. Y creo yo que le faltó subir en el alza del oro que tuvo. Nutresa. Alcista. Clara formación de piso en 22.000. Rompiendo al alza promedios móviles. Está en un techito aquí en 23. Si rompe 23 rapidito a 24. Creo que es bien probable ese escenario. Se ve bien el título. No me llama la atención pero digamos se ve bien. Preferencial de aval era mi favorita. Mi acción fue mi posición más grande cuando bajó aquí a 7.50. Realmente fue la acción que más compré en esa caída. Ya creo que se está acercando una zona de resistencia. Todavía no llega. La zona de resistencia está aquí. Toda esta zona. 9.60. 9.80. Aquí hay mucha resistencia. Fueron los máximos pasados. El RCI ya está llegando a 70. Está en 67. Lleva un alza fuerte y consecutiva. Por otro lado está muy positiva. Promedios móviles rompiendo al alza. Aquí rompe al alza. Eso es positivo. Pronto se van a cruzar al alza. Por lo que preferencial de aval está también cambiando de tendencia. Entonces ¿qué espero yo? Si no retrocede desde este punto que yo veo probable un retroceso de pronto aquí a 8.60, 8.70. Pero si no lo hace, van a ir a buscar 9.50, 9.60. Viene aquí y aquí se hace un retroceso para luego pensar en romper al alza. Por ahora yo he estado vendiendo. Ya vendí un 35% de mi posición en preferencial de aval. Tomando liquidez. Ustedes saben que yo compro escalonado a la baja y también vendo escalonado al alza. Entonces he ido saliendo. Pero creo que todavía le queda espacio. Se ve bien. Pero no descarten pues un retroceso en cualquier momento por sobrecompra que ya está empezando a llegar y por resistencias. Nada sube tampoco en línea recta y esta alza ha sido pues también bastante potente. Preferencial de avianca. No vamos a perder el tiempo. Por ahí salió un decreto que me dejó pensando si la van a rescatar o no. Igual pues en este momento no me interesa. No mucho riesgo para mi gusto. Preferencial de Bancolombia fue una de las apuestas que hicimos al rebote. Ya no tengo Bancolombia. Ya también vendí también Bancolombia. De hecho vendí muy por debajo. Por los lados de 27 y piquito salí de la posición. Pensé que no iba a ser capaz con esta resistencia que tenía aquí en 28.300. Y parece que la quiere romper al alza. Si la rompe al alza yo sinceramente no veo resistencia. Yo aquí no veo resistencias hasta 33.000. Y esta resistencia entre 33 y 35 no es una resistencia fuerte. Entonces yo aquí no veo nada de acá hacia arriba. Si niega esta ruptura. Si digamos niega los 27.500. Si la acción digamos se devuelve acá. Si podría haber una corrección. Pero mientras se mantenga por encima de 27.500. Lo que uno ve es que esto puede venir a buscar 33.000. 35.000. Facilísimo. Está muy alcista. Promedios móviles al alza. Hizo una clara señal de piso aquí. Una W hermosa. Se ve muy bonita la gráfica realmente. Esto está full alcista. ¿Qué daña la gráfica? Una negación de esa ruptura. Es decir, que cierre por debajo de 27.500. Ahí se anula la lía. Ahí sí podría retroceder. Pero mientras respete ese nivel. Esto realmente está muy alcista. ¿Qué creo yo? Yo creo que puede corregir. Pero cuando veo la gráfica. Realmente no es como una apuesta. De la que esté muy convencido. Creo que tan fácil como puede hacer una corrección. Cita de 1.000, 2.000 pesos. Igual de fácil puede subir y escalarse hasta 33.000. 35.000. Entonces no sé. Quedé un poquito ahí como confundido. Pero pues yo ya no tengo. Ya me bajé. Y no tengo el plan de volver a comprar. Preferencial de Semargos. Creo que ha sido de lo más rezagado el rebote. Esto no ha arrancado. Es clarísimo. El piso aquí en 2.700, 2.800 pesos. Aquí ya formó piso. Por lo menos ahí ya se ve el piso. Una W muy planita. No llama mucho la atención. Tiene que romper los 3.000 como lo hizo hoy. Ese era el primer paso. Ahora tiene que ir a romper los 3.200. Si rompe estos 3.200. Se le abre un escenario muy alcista. A recuperar niveles de 3.500, 3.600. Primero tiene que romper 3.000. Que ya parece que lo hizo hoy. Ahora viene a pelear con esta media que está en 3.150, 3.170. Si la rompe se va para 3.500. Me gusta mucho. Tiene un dividendo muy atractivo a este precio. Como el 8%. Entonces buen dividendo. Señal de piso. Un sector que creo que ya debe estar recuperándose. Me gusta. Hoy acumulé posiciones. Les conté. Compré acciones de preferencial de Semargos. Me llama mucho la atención. Por rezagada. Por todo. Vamos a ver. Por ahora peleando. Técnicamente no está tan bonita como otras todavía. Preferencial de Corficol. Miren los volúmenes que ha movido. Tremendos volúmenes. Con mucha fuerza. Tenía un vendedor grande. Pero parece que a ese vendedor ya le salió otro comprador. Julio paga un dividendo gigante. Un yield como del 12.50%. Entonces voy a esperar. No tengo ningún plan de vender. Creo yo que esta acción mínimo. Debería estar entre 23.000 y 24.000 pesos. Mínimo debería estar acá. Pero tiene un vendedor enorme que no la deja. Estos volúmenes le abren posibilidades. Metese en el call cap. Entonces creo yo que también es otra cosa para monitorear. Y pues el pago del dividendo es otro catalizador positivo para Julio. Entonces técnicamente muy bien. Rompiendo al alza promedios móviles. Esto es positivo. Puede que haga un retroceso a 21.500. Es probable. Pero creo yo que vamos a ver 23 muy pronto. Estos 23 son una zona muy probable. Aquí tiene una resistencia. 22.500 pesos. Tiene una resistencia. Aquí se ve. Si la rompe no veo ninguna resistencia. Hasta casi 24.000 pesos. Porque miren que esto bajó con gap. Y si rompe podría subir con gap. Entonces yo creo que preferencial de Corficol. Es cuestión de tiempo. Creo que esta acción tiene que volver a 23.24. Muy bonita. Muy barata. Medianamente defensiva. De lo que más me gusta del mercado. Vamos a ver. Por ahora mucha paciencia con ella. Porque ha sido difícil con el vendedor que tiene. Preferencial de la vivienda. Muy bonita también. Ojo con la W que hizo aquí. Rompió promedios móviles al alza. Una resistencia muy tesa aquí en 30.000. Si la rompe se le abre espacio hasta 32.200 aproximadamente. Por ahora está peleando con ella. Probable un retroceso aquí. 28.000 pesos. Y que luego retome al alza. Sobrecompra todavía no. Está a 65. Le queda digamos espacio. Muy bien la gráfica también técnicamente. Preferencial de Grupo Argos. Está que rompe. Está ahí a un pelito de romper. Muy rezagada también en el rebote. Ya vimos aquí también una clara W. Estos 8.000, 8.200 son resistencia. Está peleando. Si lo rompe. Se abre espacio para venir a buscar los 9.700 pesos. Entonces muy pendientes de esta ruptura. Si rompe. Primero va a encontrar aquí una resistencia 9.000. Pero creo yo que se le abriría el objetivo a 9.700. Como les digo todavía no rompe. Promedios móviles están siendo resistencia. Si rompe creo que el estallido puede ser fuerte al alza. Vamos a ver qué pasa. Otra que va a pelear la semana entrante con un nivel de resistencia interesante. Creo yo que puede tener un descansito. Pero si rompe eso va a seguir derecho. Preferencial de Sura. También está rezagada. También es su retroceso a Fibonacci. Ya está recuperando. Ahorita está peleando con la media móvil en 17.700. Si la rompe se le abre espacio hasta 19.500 aproximadamente. Otra que está peleando. La semana entrante va a estar ahí en la pelea. Vamos a ver si esa pelea la gana o hace un retroceso de pronto a 16.600, 16.500. Y ahí sí coge, digamos, impulso para seguir al alza. Para terminar, pues las conclusiones son clarísimas. El mercado cerró hoy en resistencia por todos lados. El Colcap cerró en resistencia en 1.200. Bancolombia en resistencia. Da Vivienda en resistencia. La Sura en resistencia. Casi todas las acciones que estudiamos hoy cerraron en resistencia. ¿Qué significa eso? Que es posible ver un descanso. Sin embargo, todo ya está muy alcista. Creo que veo ya 60, 70% del mercado rompiendo al alza, cambiando de tendencia, lo que es bueno. Pero la semana entrante de pronto patinemos un poquito. Pero ese patinar no significa volver a caer a mínimo, sino descansito por resistencias y de pronto volver a retomar al alza. Como les digo, se ve bien el mercado. Simplemente veo resistencias y veo sobrecompra pequeña en algunas acciones. Pero en general podríamos estar frente a un cambio de tendencia. Vamos a ver. Mi hipótesis es muy simple. Vamos a ver algunos retrocesos, algunos descansos, pero ya a más mediano plazo las gráficas están alcistas y todavía nos podría quedar más terreno al alza. Espero que esto les sea de utilidad. Recuerden que estos comentarios no representan una recomendación de compra o venta ni una asesoría. Cada decisión es personal de acuerdo a su perfil de riesgo. Aquí no asesoramos ni tenemos ninguna responsabilidad sobre sus decisiones. Y nos vemos en el próximo.